¡Buenas, buenas! Bienvenidos a todos. El día de hoy venimos a anunciar el concurso de dibujo para jugadores de Toramonline de parte del canal de STAE. El premio se ha dado exclusivamente en espina, así que solamente aceptaremos personas que jueguen el juego de Toramonline, ya que la espina no es dinero real y es solamente un tipo de moneda que se maneja dentro del videojuego. Dentro de los premios tenemos que el primer lugar se llevará... Un millón de espina. El segundo lugar se llevará... 500.000 espina. Y el tercer lugar, 200.000 espina. Dentro de los parámetros a evaluar tenemos la anatomía y estructura de los personajes, que se identifica bien al personaje. Por cierto, sí o sí debe incluir a STAE. La composición de la imagen en general, el uso de los colores y el manejo de las luces y las sombras. Respecto al formato de imagen, pueden entrar con dibujos en digital o en tradicional. En caso de que sea digital, pueden mandarlo en JPG o PNG. Y en caso de que esté en tradicional, puede ser una foto del dibujo o puede ser el dibujo escaneado. En este caso lo pueden mandar en JPG, en PNG o PDF si es que utiliza en el Camp Scanner. Respecto a las dimensiones, idealmente esperamos que las dimensiones sean en digital de 1280x720 o 1920x1080 a 300 dpi. Si en caso de que ustedes trabajen en tradicional, aceptaremos solamente dibujos que estén en hojas de muñacarta. Respecto al número de personajes, lo más importante es que incluyan a STAE, ya sea en su forma de avatar de VTuber o en su forma de avatar del videojuego. Pueden incluir más de un personaje o a sus propios avatares o voces, si es que lo quieren hacer así. Y pueden incluir hasta tres personajes en total. No se aceptarán más de tres personajes. Respecto al color, puede ser a todo color o también pueden hacerlo en blanco y negro. Eso va a su elección. Sobre las reglas, la primera regla y la más importante, ya la he dicho un par de veces, pero el dibujo debe ser específicamente de STAE. Las referencias se encuentran en el canal y en el Discord, ya sea como VTuber o como personaje del juego. Se aceptará tanto arte digital como tradicional. Está prohibido el arte no se for work. No se pongan así, chicos. ¡No busquen! ¡No lo busquen! No compren otros dibujos, aunque pueden utilizar referencias, pero en caso de que encontremos demasiada similaridad, podemos descalificarlos. Así que tengan cuidado con eso. No se aceptarán furries, pero si quieren hacer una mega STAE, pues se defiende de ustedes. Nadie hace una mega STAE. No presentaré el trabajo de otros artistas como si fuera suyo. Y finalmente, el dibujo debe tener los siguientes elementos en la esquina inferior derecha. El nombre que utilizan en el juego. Esto es, a fin de poder darles la recompensa al momento de finalizar y poder encontrarlos con mayor facilidad. La fecha de finalización del dibujo y finalmente la frase de STAE jugando a Toramo Online. En pantalla podemos ver una referencia para que se puedan guiar con esta. Y bueno, muy buena suerte a todos, chicos. Estaremos esperando sus dibujos. La fecha de finalización de este concurso será el 20 de noviembre. Así que por favor, tomen sus lápices o lápices digitales y comiencen a dibujar. Thank you, thank you.